El Coro de la Catedral de Cuenca En este espacio tan singular, a mí me gusta llamarlo el alma de la catedral porque es el alma acústica de la catedral, encontramos nuestras joyas, dos magníficos instrumentos, el órgano del Evangelio y el órgano de la epístola. Son dos excelentes órganos gemelos barrocos únicos en España. Su artífice, el maestro organero Julián de la Orden, de un pequeño pueblecito de la provincia de Cuenca, de Barchín del Hoyo. Julián de la Orden se dispone a hacer estos dos órganos entre 1767 y 1770 porque la catedral había perdido sus dos órganos que estaban también aquí situados en el siglo XV. Los órganos se habían perdido en un terrible incendio a principios de 1700. El maestro Julián de la Orden, que entonces trabaja como organero en la catedral, crea este conjunto de órganos tan singular. Dos órganos enfrentados para tocar al unísono por dos organistas afinados en la misma tesitura que nos pueden dar unas melodías realmente maravillosas. Y las maravillosas cajas de los órganos, la arquitectura exterior es encomendada al maestro José Martín de Aldegüela. Después, nuestro organero Julián de la Orden y el mismo Martín de Aldegüela van a ir a Málaga, a la catedral, a hacer también dos órganos gemelos fantásticos. Os quiero presentar, quizá tampoco lo conozcáis, uno de los elementos fundamentales en un órgano. Se trata de los fuelles. Como sabéis, el órgano es un maravilloso instrumento de viento y, claro, necesita de unos enormes fuelles para insuflar aire en sus entrañas y que después los más de 3.500 tubos, por ejemplo, que tiene el órgano mayor, el órgano de la epístola, pueda sonar. Hoy día, tras el proceso de restauración, estos fuelles son insuflados por un motor eléctrico que mete aire dentro de ellos y los infla. Pero, en el siglo XVIII, no se necesitaba la energía eléctrica para accionarlos. De hecho, existía la figura del entonador o del que daba a los fuelles que, durante las liturgias o los conciertos de órgano, se dedicaba a, como veréis, a tirar para meter aire en los fuelles. Entonces, se trata de ir accionando y que jamás, y que jamás el órgano se quede sin aire. Esto nos permite hoy día, por ejemplo, ante un apagón eléctrico, un fallo de energía eléctrica, pues poder tener un concierto perfectamente. Bien, pues estamos ahora en el puesto de mando del órgano de la epístola, del órgano mayor. Mirad, tenemos dos teclados de 51 notas, cada uno de ellos, y nos encontramos con los registros. Fijaos, los registros son todas las posibilidades sonoras que tiene la mano derecha o la mano izquierda en cada uno de los teclados. Los registros, una vez que son accionados, como veis, disparan las posibilidades sonoras, convirtiendo estos maravillosos instrumentos en una auténtica orquesta sinfónica que maneja un solo músico desde este puesto de mando. Tenemos registros de trompeta real, clarín de batalla, clarín de campalla, trompeta real, flautas, nazardos, clarones, octavas tapadas, violones, contrabajo, flauta, do, mayor... En fin, tenemos un sinfín de posibilidades sonoras para accionar con la mano derecha y la mano izquierda. Y cuando accionamos las teclas, enviamos aire a cada uno de todos los múltiples tubos que encontramos en los órganos, lo que nos permite poder ofrecer una música realmente fantástica. Bien, de los órganos es muy poco lo que se ve y mucho lo que se oculta. ¿Veis? A través de esta puertecita vamos a pasar dentro de la caja del órgano, porque realmente todos los componentes del órgano, todos los tubos, están dentro. Vamos a verlos, vamos a descubrirlos. ¿Veis? Como os decía, aquí se encuentran, en el interior del órgano, prácticamente todos los tubos. En la fachada apenas tenemos unos pocos. Todos los tubos, tanto de metal como de madera, están en este interior del órgano. Daos cuenta que el órgano de la epístola tiene más de 3.500 tubos. Fijaos qué curioso, que en los tubos de madera han sido forrados con papel, con antiguas partituras del archivo de música de la catedral. El papel, en otro tiempo, en que el único papel escrito e imprenta era el del archivo de la catedral, se utilizaban estos misales ya en desuso para forrar estos tubos e impedir las fugas de aire. Tenemos un real, un auténtico patrimonio musical en estos tubos empapelados. Ves la fabulosa fachada del órgano del Evangelio, desde el órgano de la epístola en el que nos encontramos. Ves todos estos tubos exteriores. Ves los horizontales. Los tubos horizontales son las trompetas exteriores, que son algo típicamente hispánico, puesto que todas las trompetas en los órganos europeos son verticales, pero en los órganos hispánicos son horizontales, lo cual le da una brillantez sonora a las trompetas realmente fabulosa. Eso distingue nuestros órganos de los órganos europeos. Bien, y como queridos amigos de lo que se trata, es de que después de haber conocido un poco estos órganos muy rápidamente, veáis cómo realmente suenan y sus posibilidades sonoras, me vais a permitir que interprete una pequeña pieza de un compositor extraordinario, Correa de Arojo, uno de sus cientos. Correa de Arojo 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 Perdonadme, perdonadme. Era una pequeña broma que queríamos gastaros. Realmente es el órgano de la epístola, el sonido que habéis escuchado e interpretado es un pequeño ensayo de este tiento de Correa de Araujo, interpretado por una fantástica organista japonesa, amiga de la catedral, Mineko Kojima, que viene todos los años a aprender y a estudiar en estos maravillosos órganos. Por cierto, espero, Mineko, que sepas perdonarnos esta intromisión, pero queríamos mostrar con una de tus grabaciones, de uno de tus ensayos, las posibilidades sonoras de estos maravillosos órganos. Queridos amigos, como siempre os decimos, quedaos en casa y hasta el próximo episodio. Quedaos en casa por ti, por todos. Quedaos en casa por ti, por todos.